Hola a todo el mundo y gracias por su like, aún estoy con la garganta mala, así que otra vez tócalo cuendo. No mires arriba, es una película original de Netflix, que me empezó a interesar, cuando un filósofo, de un canal llamado El Picalibro, empezó a hacerle una crítica. En dicha reseña, entre otras cosas, mencionó, que para él, la película era una especie de mensaje moralista, donde Hollywood, decía de alguna manera, nosotros tenemos la razón, y el resto está equivocado. Cuando empecé a escuchar dicha conclusión, y con mi curiosidad al mil, di el salto de fe, y empecé a ver la película, para observar, lo que me quería contar a mí. Esta misma es una crítica, algo chistosona de que son capaces las personas, para mantener el poder, desde engañar, sosegar, manipular, o dejar que el planeta entero sea destruido por un cometa gigante, y así seguir en altos cargos gubernamentales. Y una crítica bien dada, a la época divisiva actual, donde todo es discutido, u opinado, o mal interpretado, y ya casi nada tiene un grado de valor bien, propiamente dicho. Una sátira, que tiene un cierto problema en cuanto a la ejecución, por un lado los chistes están bien, pero por otro, y por el mismo tono de la película, no se siente tan orgánicos, las actuaciones, de famosos actores contemporáneos son decentes, aunque sabemos que lo podrían hacer mejor. Y personalmente hablando, me gustó mucho el mensaje final. Todo es vano, excepto tus seres queridos. Si eso de la familia es lo más importante lo hemos escuchado mil veces, pero aquí ese mensaje cala muy bien. En fin, una linda película, con un lindo mensaje, en un tono, que me recordó algo a The Office. Y una sátira que si bien, está decente, pudo haber quedado mejor, un 7 de 10. Recomendable.